Empezamos. Primera pregunta. ¿De qué material está hecho el Capitolio de Estados Unidos? Mármol. Correcto. ¿Hortaliza de color rojo que da nombre a una especie de rana endémica de Madagascar? Zanahoria. No. ¿Actor protagonista de la película, El Valle del Arco Iris, de Francis Ford Coppola? Robert Redford. No. ¿Qué postre se sirve tradicionalmente en el caicu, un recipiente de madera típico del País Vasco y Navarra? Guajada. Correcto. La Salada y la Saladeta de Ibiza son pequeñas playas redondeadas conocidas como... Calas. Bien. Primer programa de Antena 3 que ha ganado un premio Ondas. Ahora Caigo. Famosa escritora española que ganó el premio Café Gijón con el balneario. Carmen Martín Gaite. Correcto. Según la leyenda, ¿qué rey de Chipre se enamoró de una escultura de mujer que él mismo modeló? Rodolfo. Compuso el tema, solo le pido adiós. Shakira. No. De que país americano es presidente Luis Arce Catocora. Bolivia. De Bolivia, correcto. Empezamos. Hortaliza de color rojo. Comino. No. Un actor protagonista del Valle del Arco Iris, de Cópola. Harrison Ford. No. Un programa de Antena 3. Ganó un premio Ondas. Pasapalabra. Ah. Según la leyenda, ¿qué rey de Chipre se enamoró de una escultura de mujer que él mismo modeló? Leo Vigildo. No. Solo le pido adiós. ¿Quién lo compuso? Juanes. No. Una hortaliza de color rojo. Romescu. Un actor. Diego García. Ay, qué pena. Hay un programa de Antena 3 que hagan un Ondas. El primero. Ah. A ver, a ver. No me sale tampoco. El primer programa era Crónica en Negro. Seguramente no había nacido yo. Manuel Marlaska lo presentaba. En el 90. Y mira, más respuestas. Te digo que Pigma León era el que se enamoró de la escultura de la mujer que él mismo esculpió. Solo le pido adiós es de León Gieco. Y el tomate. Madre mía. Una hortaliza de color rojo. Mi mente se ha ido a otro lado. Y Fred Astaire, el valle del arco iris. Ni más ni menos. Bueno. Hoy un poquito peor que el último duro final. A cuatro, ¿no? Nos hemos quedado. A cuatro. Cinco. Cinco, cinco. Bueno, una oportunidad en el próximo programa. A ver qué pasa. Aroa. Venga, a ver si hay suerte. Te vemos en el próximo Ahora Caigo. Y a vosotros también. Mira que está aquí Aroa todavía. Y a vosotros también. Ahora cuando se vaya Aroa os digo que... ¡Ah! Ha, 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 ha!